La revolución es una aceleración de proceso, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. En este momento difícil lo que nos toca a los revolucionarios y revolucionarias es unificarnos en el proyecto que nos ha dejado como herencia el comandante presidente Hugo Chávez y bueno consolidar este proceso porque la revolución no se detiene, somos millones de Chávez. La revolución es una aceleración de proceso, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.